Música Noches y días se pasaba chambiando en el restaurante Y nomás nunca miró nada de nada Su suerte aquella cambió con moreno se juntó Porque la neta y no miraba nada Y la suerte le sonrió El que no arriesga no gana Música Se compra algunas prenditas De esas de diseñador Un rolet, un braza de sem Y unos anillos guaitol Rico no dice que ha sido Pero si se diamantó Y con la gente que la anda Siempre se porta al millón Y nos vamos a estar respetuosos O respetan O como le vamos a hacer ¡Eh! Música No le importa si es un lunes Cuando les entra la tede en corto Llaman las morras y palandros Nos vamos y nos pedimos Botellitas de moed Y de los tragos más vinos Un buen raso Con los tigueres lo que ando En los antros Música Seguido en un chalinger Daytona dicen que pasa Y también por los Miami Bentley's o Ferrari's carga Tiene panas donde quiera Siempre conectado el anda Junto con los dominicos Nunca les falta de nada Música Esos lujos que te carga El chaval o te los paga Por allá andan dos que tres De lengua larga Dicen que es un presumido Que también es arrogante Si no vieran como el chaval o la carga Y a sus padres que ama tanto Les dio lata Música Pa' que se quiten el hipo Que en su bolsa Gucci carga No más no metan la mano No se asusten No son armas Ya se va junto a sus gentes Ya se implicaron los panas Si quieren saber su nombre En la bolsita lo carga la vuelta Música 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 Gracias por ver el video.